Baby, yo estoy ready pa' la vuelta Pa' tus amiguitas hablas mucho Tengo dulcecitos pa' la venta Dice que me ama y no te culpo Y aunque este menos tenga pa' la renta Baby, tú sabes que alto es sin venta Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí No sé cuáles son tus intenciones Tal vez llegas al party y solo bailes pa' mí Le gusta irse con sus amigas Pero de lejos me tiene la mira Avísame cuando tú digas Tenemos una señal de huida Vamos a romper el suelo Llámalo con pero que tosten fuego Te toco y no me pones pero Te voy a causar un aguacero Baby, yo estoy ready pa' la vuelta Pa' tus amiguitas hablas mucho Tengo dulcecitos pa' la venta Dice que me ama y no te culpo Y aunque este menos tenga pa' la renta Baby, tú sabes que alto es sin venta Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí Solo bailas pa' mí Solo bailas pa' mí Solo bailas pa' mí No quiero dejarte sola Quiero pasar las horas contigo, ma' No tengo que hacerle caso a las demás Tus amigas me tiran como rifle No le digan las cosas que te hice Que tu corazón me lo rodeo Cuando tú digas de aquí vámonos En casa montamo' el after party Tres pa' teme encima, piernas Tres pa' la botella de genes Si tú me aprendes a pagar el seri Baby, yo estoy ready pa' la vuelta Tres tus amiguitas hablan mucho Tengo dulcecito pa' la venta Dice que me ama y no te culpo Y aunque este menos tenga pa' la renta Baby, tú sabes que alto es sin venta Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí Y solo bailas pa' mí Y solo bailas pa' mí Y aunque este menos tenga pa' la renta Tengo muchas ganas y tú que sueltas Llega al party y solo bailas pa' mí La Z y la L Mosty Ando con el tsunami Profusión Pisa 21 Súbete, súbete Súbete